Partida, salieron los participantes del clásico Antonio José de Sucre del 2005 La largada es bastante pareja, cuatro ejemplares en acción Está dominando la carrera Don Antonio, se viene Don Antonio a pelear con Sol Brillante En el segundo, en el tercer lugar está corriendo Faraón Ra En el cuarto, Sir Antonio, bastante cerca, dos cuerpos y medio Están pasando los primeros 400 metros Y Sol Brillante pelea con Don Antonio, 22 en los primeros 400 metros Don Antonio por dentro, Sol Brillante por fuera En el tercero, Faraón Ra, cuarto y último, está corriendo el caballo Sir Antonio Dominando la carrera, ahora Sol Brillante, se viene Sol Brillante a la punta En el segundo lugar está corriendo Don Antonio a cuerpo y medio En el clásico Antonio José de Sucre del 2005 Sol Brillante ya domina la carrera Don Antonio en el segundo a cuerpo y medio En el tercer lugar viene Sir Antonio y en el cuarto lugar Faraón Ra 43-4, los primeros 800 metros Dominando Sol Brillante el clásico En el segundo lugar está corriendo Don Antonio Sir Antonio en el tercero, entran en la recta final de Tracto de la emoción de ganar Está Sol Brillante dominando con Rengifo el clásico Antonio José de Sucre del 2005 Don Antonio corre segundo, Sir Antonio en el tercero, Faraón Ra, corre cuarto El caballo Sol Brillante está tomando el mando definitivo en el clásico Antonio José de Sucre del 2005 Don Antonio segundo, Sir Antonio tercero, ganó el tercero, el brillante clásico Segundo Don Antonio tercero, Sir Antonio y último para Faraón Ra, el número 3 En cuarto lugar, tiempo para la milla 94-4, parciales 22-40 Otra toma diferente donde se observa el percance del potro Don Antonio Por centro de cancha, Sol Brillante A su costado derecho y ahora buscando hacia la parte exterior de la pista Don Antonio En el tercero, Sir Antonio, cuarto y último Tal cual como llegó, aparece en la toma de frente Faraón Ra ¡Gracias! 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 La fotografía para el recuerdo en el paddock de ganadores de esta temporada